Bueno, buenos días a todos. Yo vengo a contaros el proyecto Pequeñas Preguntas, la ciencia responde. Se trata de un proyecto de vídeos cortos, hechos con motion graphic, con la técnica de la polvora ni nada nuevo, de hecho lo hacen muchas entidades, muchas universidades, pero la clave es que está funcionando y es lo que vengo a contaros. Primero, quería resaltar tres proyectos amigos de tres universidades compañeras. El proyecto de ciencia en un minuto de la Universidad Rovira Virgili, que si no recuerdo mal son como 22 vídeos de animación en los que contestan a conceptos, a preguntas muy concretas del ámbito científico y como le pasa a nuestro proyecto, sus vídeos tienen, bueno, según el vídeo tienen más o menos visitas y se mueven en un rango un poco diverso, van desde las 100 visitas algunos vídeos a las 8.000 si no recuerdo más. El siguiente proyecto que quería contaros, que es bastante nuevo, es de la Universidad de Murcia, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, y lo estrenaron en enero, se llama Ciencia en Corto, con un vídeo que habla de los alimentos funcionales y que está funcionando bastante bien. En un par de meses está en torno a las 5.000, 6.000 visualizaciones. De hecho, esta semana han estrenado su segundo capítulo, que si no recuerdo más habla de la pseudociencia y demás, y también está funcionando súper bien. Y destacar también UPV de Vulga, un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia. Se desmarca un poco de los demás porque no, aunque veáis ahí la entradilla, sí que es un tipo de animación, no son animaciones, son entrevistas o explican conceptos con personas reales, con investigadores. La novedad que queremos resaltar, sobre todo de este proyecto, es que ellos hacen una convocatoria para que pregunten sus dudas científicas a través de las redes, con ese hashtag, el hashtag UPV Divulga, y seleccionan las preguntas más interesantes y las contestan haciendo entrevistas a sus investigadores. Bueno, es un proyecto que incluso proponemos a la organización, que es bastante novedoso para próximas ediciones de Ciencia en Redes. Y pasamos, bueno, pues a nuestro proyecto de la Unidad de Cultura Científica, hace dos años, en el tercer plan anual de divulgación científica. Bueno, pues decidimos introducir este tipo de proyectos de vídeos de animación, quizás por capricho mío, porque me encanta la ilustración y la animación. Y bueno, empezamos con el proyecto y la idea se desvirtuó un poco de lo que es un proyecto audiovisual. Tuvimos que recortar plazos, porque estamos en la universidad, en la Unidad de Cultura Científica, y bueno, los plazos que tenemos, pues vamos hasta arriba y simplificamos mucho el proceso. De hecho, que las periodistas de la Unidad de Cultura Científica montaban los guiones y a partir de esos guiones se mandaban a investigadores de nuestra universidad que ejercían de asesores. Ellos revisaban, bueno, pues corregían o nos daban el visto bueno, nos devolvían el guión y a partir de ahí empezaba el proceso creativo, que era el que me tocaba a mí realizar, de diseñar los modelos, las ilustraciones y la parte de la animación. Como digo, simplificamos mucho el proceso, porque bueno, nos saltábamos storyboard, íbamos al grano. A la hora de estructurar el trabajo era un poquito más peculiar, porque bueno, si metías un cambio sin tener storyboard, sin trabajo así previo, pues bueno, te retrasaba un poco el trabajo. Pero la verdad que funcionó bastante bien. Y por último, las locuciones que las hacía la jefa de prensa de la Universidad de Córdoba, la jefa del Gabinete de Comunicación. Es un proyecto, como veis, bastante doméstico. Todo salía de nuestra oficina. Y para un ejemplo doméstico, uno de los vídeos, por cuestiones de agenda, no lo pudo locutar la jefa de prensa. Y bueno, lo locutó, como me han dicho que hay streaming, lo diría así, la voz más maravillosa del mundo, que es la de mi mujer, me lo llevé a casa, lo locutó ella y bueno, y quedó, fíjate, sí, es un ejemplo de algo doméstico. Hicimos diez vídeos, los cuales intentamos, dentro de nuestra planificación, cuadrarlos temporalmente con las épocas del año en las que nos interesaba, en las que eran temáticas que estaban en boga de todo. Entonces, bueno, para ejemplo, en abril, con el tema de las alergias, publicamos el vídeo que hablaba sobre por qué tenemos alergias. En mayo, que es el mes grande de las fiestas en Córdoba, publicamos por qué nos gustan las fiestas. A principios de curso publicamos el de los piojos, todo el que sea padre sabe de las problemáticas. Y bueno, como he comentado, pues ahí lo tenéis, ¿no?, muy la tierra, yo pensaba que iban a funcionar muy bien. Y ahí tenéis, cincuenta y cinco visualizaciones. Y sin embargo, hay vídeos que, bueno, se hicieron. No sabemos si por estética, por guión, por temática, interesaron más que otros. Y tenemos este ejemplo. Son datos de la semana pasada y hoy lo he vuelto a mirar y está ya casi en treinta y tres mil visitas. Para nosotros eso es todo un logro. La media aproximada de visualizaciones de los vídeos que realizamos en la Unidad de Cultura Científica, de todos, no solo de estos, están en torno a doscientos cincuenta, trescientas visualizaciones. Y con este, bueno, pues fijaos, supone el treinta y nueve por ciento de las visualizaciones totales de nuestro canal. Sobre todo las visualizaciones no llegan de México, no sabemos muy bien por qué. Si os fijáis ahí, es el cincuenta y uno por ciento, creo, si no recuerdo mal, de las visualizaciones. Y sobre todo lo que nos llama más la atención es que si cogemos la línea de tiempo, vemos que cíclicamente, en un periodo del año que va de septiembre a enero, se repite una subida de visualizaciones. Lo cual lo puede estar indicando, o creemos que puede ser fruto de que algún profesor, alguna comunidad educativa, lo esté utilizando como una herramienta pedagógica. No es nuestra función. Nuestra función no es diseñar herramientas pedagógicas, nuestra función es divulgar ciencia, pero bueno, también nos enorgullece que si alguien le está encontrando otro uso y otro partido al vídeo, pues adelante, si está sirviendo. Y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hola, yo quería saber de que va vídeo de las visitas la fotosíntesis del museo de ciencias naturales el vídeo se titula cómo se alimentan las plantas y habla de la fotosíntesis hemos visto que se ha viralizado porque bueno sacando las métricas de youtube te da un montón de datos y uno de los datos que da que ha sido compartido por whatsapp bastante en búsquedas de youtube con distintas búsquedas se posiciona de los primeros o sea que bueno a lo mejor no tanto pero sí que se ha viralizado porque si ya nos metemos en cuenta muy grande de visualizaciones pero para nosotros se ha convertido en viral con nuestro régimen de visita es todo un logro y ya te digo no sabemos si por temática que interesarse más o por estética que es verdad uno que es uno de los que más hemos cuidado la estética porque bueno ahora mis compañeros o yo mismo lo compartiremos en el hasta bueno pues ha funcionado de manera bestial de hecho tengo para dar un dato más hemos estado mirando las métricas de este proyecto de los 10 vídeos cuando saca las métricas tres de ellos son los más visualizados de nuestro canal con diferencia sobre todo este pero bueno el segundo 9000 visitas el tercero como 5000 el cuarto es una conferencia que tuvimos de de mulet y el quinto es otro motion graphics que hicimos en 2014 con la crisis del ébola o sea fuera de este proyecto con lo cual nos indica que el formato pues sí funciona genial gracias david